Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hollow Knight Y bueno, estamos aquí tras 9 horas que llevo ya, gente, madre mía, sin cortes, eh Sin cortes, 9 horitas subidas al canal que serán, no sé, 12 vídeos ya, no tengo ni idea Me estoy tomando un zumito fresquito y bueno Vamos a ello, que después del capítulo anterior, no sé si fue el anterior o el anterior del anterior En el que, ahora se escucha que no se escuchaba En el que, bueno, pues me frustré un poco, ¿no? Con el maldito mando de los cojones Pero bueno, no pasa nada, en fin Tenemos Beauty, tenemos Mapa Y sí, 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 lo que no tenemos es donde estamos nosotros Pero tenemos que estar, eh, tenemos que estar justamente al ladito del banco este, ¿no? O sea que, me imagino Ah, vale, ya sé Vale, ya sé dónde estamos Eh, sé dónde estamos, lo que no sé Un momentito, vamos a ir por aquí, aunque esto se ponga de nuevo Cambiamos de mapa o algo, no Eh, pues, a ver, esto está ahí No sé realmente dónde cojones estoy Sé que tengo que estar en la parte inferior, pero no sé, no sé dónde estoy Buenísima Vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ver qué hay por aquí, gente Vale, tenemos aquí algo Que no se abre porque está ya abierto, ¿no? Y no podemos caer ni nada, ¿vale? O sea que por aquí ya, sí, 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 por aquí también fuimos Aquí está el banco, ¿no? O aquí no Aquí había un montonazo de dinero Que por cierto, tenemos un huevo de dinero Y deberíamos Perdón Deberíamos, no sé, comprar cositas y demás Eso también está pillado O sea que, bueno, podemos largarnos de aquí realmente O sea que el cabrón este Hizo Qué asqueroso, tío Qué asqueroso el cabrón este La manticesa, tío Qué asquerosa, qué asquerosa Porque, claro Por aquí abajo No Ahora las mantis, por cierto Son más Difíciles ¿No? Supuestamente A ver, perdonad que yo me ubico un poquito, gente A ver Por aquí supuestamente Estaban las tres mantis Esta de los cojones Pero por aquí a la izquierda No podía ir O sí podía ir Pero no Pero no me atrevía Jolín con la toga Perdonad Vale Ahí arriba Eso no se podía pillar De momento Necesitamos la linterna Porque como veis Arriba estaba el de los mapas Y compramos el mapa Sí, señor Vale, 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 vale Vale, tenemos Ahora mismo Todo esto bien Vale Vale No ¿Ya empezamos? Nah Fallo mío Vale Vale Vale, dinerito Que se me ha caído un poquito Pero bueno No pasa nada Vale Por aquí a la derecha De momento voy a ir Y necesitaríamos eso Necesitaríamos una linternita O algo Me cago en panini Necesitaríamos Una maldita linternita Voy a morir aquí quizás Vale No No he muerto Eso es como una especie De atajo Porque No veo que haya nada ahí Así que Así que por ese camino No es Y por aquí arriba A ver que tenemos Escucho un ruido ¿Qué es eso, tío? Un ruido Que asusta Vale Un cien pies De eso Real uno Buenos días Igual no tan bueno Me ha quitado uno de vida ¿No? Sí Uno Uno así Yo creo ¿Qué cojones? O sea Van apareciendo Cada dos Por tres Vale Dios Esto da muy O sea A ver Más dinero Para perder Gente Sí señor A toque No me gustaría Avanzar Más hacia allí La verdad Voy a No 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 su puta madre Vale No pasa nada No pasa nada Vale Es que Los enemigos estos De momento Pues como que me asustan Un poquito ¿No? Ya me entendéis Y este mierda Tío No 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 pero dale ¿Saldrá otro o no saldrá otro? Vale Estoy a dos de vida Tío Yo me voy de aquí Gente Por arriba seguramente Se podrá ir Y todo el rollo Pero Yo me voy Joder Yo me voy de aquí Porque me estoy Poniendo muy nervioso No Voy con mucha cautela Tengo dos de vida No tengo ganas De liarla Gente Por aquí Por donde yo he venido Ahora no sé Por donde hay que ir Creo que era por aquí No 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 Era por arriba Tiene que ser por arriba Vale Bien Bien ¿Lo ves? Muy bien Pablo Muy bien No no Cuidado Imbécil Vale El faro ese O la linternita Como cojones se llame La necesito La necesito aquí Para ir Con Con más cautela Porque es que O sea Con más cautela No Con más tranquilidad Perdón Era por aquí No Sí Joder Que me pongo nervioso Y la lío Gente Por aquí arriba Por aquí arriba Ya fuimos ¿No? Deberíamos haber ido Yo creo que sí Vale Mapa de aquí Tengo Pero necesitamos La linternita Podemos Ir luego ¿No? O sea Podemos venir luego Así que Eso vamos a Lo malo que está En el quinto pino Tío Joder Necesitamos Un atajo Bueno A esta parte Se puede ir también Desde otra zona ¿No? Supongo Imagino Así que Nada Nos toca Largarnos Por aquí Hay Amigo No, no, no Gracias Pero va a ser Que no Quiero problemita Vale Vale Pues Tendremos Ahora que Subir Sin ningún Problema Perfecto Subimos por aquí Sin ningún Problema Genial Y ahora Simplemente Nos vamos De aquí Y ya Estaría Y ya Estaríamos Hay que tener Un poquito De cuidado Ahora Es lo Es lo Único Y ya Y ya Nos curamos Un poquito Y ahora A ver A mi me gustaría Largarme Ya de aquí Tío De este sitio Feo Asqueroso No me gusta No me gusta La aldea Mantis Y yo No me gusta Nada Es el mapa Más feo Para mí A ver Feo en plan Para mí O sea De que No me gusta Estar No visualmente Ni estéticamente Porque tampoco Me fija Mucho Pero eso Tío No me gusta No me gusta No me gusta A ver Estamos ahora mismo Creo que estamos En la parte derecha Del todo Así que habría Que subir 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 E irnos a tomar Por culo Muy bien Genial Por cierto Por aquí Se puede ir Vale Si Pero esto Ya lo hicimos Esto ya lo hicimos Sin ningún problema Así que Nos largamos Gente Nos Largamos Buenísimo Buenísimo Me cago Y yo En serio Como Odio eso Joder Venga Va Creo que es por aquí Si no me equivoco Y perfectísimo No sé No sé si atacan Las Los amigos Estos Vale Aquí No, no, no Quita Aquí ya estuve También Buenos días Cuidadito O sea O sea O sea Parece que Como que No atacan O sea Como que Ah Que lo que hacen A ver Espérate Lo que hacen Es como Inclinarse Porque he ganado No Es una reverencia No En plan Hey Has ganado Te mereces mi respeto Igual como esta Igual como esta No me hace nada Amigo mío Como mola No Buenas Como mola Pues ya me gusta Más este sitio Si señor Ahora ya me gusta Más este sitio Hombre Ha ganado mucho Ha ganado mucho Bueno, bueno Esto se ve que Se me ataca Porque no tiene Caguen Y yo Estoy andando Para abajo Y no me va Lol, 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 lol Suprima Amigos Suprima Bueno No pasa nada Gracias Gracias Vamos a pillar el dinerito Como se nota Que no tenemos Lo del Lo del dinero puesto ¿No? O sea De que No que nos den más Que seguramente Habrá algo así parecido O si no Lo tenemos ya Porque me suena La verdad Si no El Estamos Bueno Creo que hay que Seguir subiendo Y ya está Yo de momento Sigo subiendo Y punto Pero bueno Lo de Que el dinero Venga hacia nosotros ¿No? O sea Eso mola Un montón Joder Si es que de verdad Que le doy para abajo Gente De verdad Que le doy para abajo Pero bueno Me molesta mucho Que no Que no vayan las cosas En fin No sé hacia donde estoy Yendo La verdad Creo que estoy saliendo Del sitio O igual No tanto Buenísimas Gilipollas ¿Qué haces? En fin Cuidadito Que esto Quita dos Vale Creo que por aquí Ah amigo Aquí hay una puerta Que está cerradita Y no se abre Pues igual se abre Desde el otro lado ¿No? Digo yo Porque si O más tarde Se abre Una de dos Ahí está Ahí están Las setas Esas Que pegaban Piñas Con la cabeza Y Ahora mismo No tengo ni idea De donde estoy Esto es un lío Gente Me voy a curar Bastante Además Joder Y yo En serio Me cago En todo lo cagable Que mal Pablo Da igual No pasa nada Ah Que 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 vives Eternamente Muy bien No pasa nada Si yo lo que quería Era las setillas Estas Pero bueno Ya tengo la vida Enterita Entre comillas Aunque no me la voy a poner Pero tengo la posibilidad Vale A ver Es que de verdad Que no sé Donde estoy Tenía que haber Cambiado de talismán Pero no lo he hecho ¿Qué haces tú Amigo? Y no te mareas Ah Que Otra vez Madre mía Los golpes Que se mete El colegi Por aquí Creo que fui ¿No? Si Está claro Que fui Aquí Nuevo mapa O algo Es que lo he dicho Es que El problema Es que No sé Donde estoy Tío Otra seta De estas Por aquí Por aquí también Se puede ir O es por donde he venido Me estoy haciendo Un lío Que lo flipas Amigo Pero que lo flipas ¿Sí? O sea Brutalísimo El lío Que me estoy Haciendo Necesito La brújula Pero vamos Pero sí Pero sí o sí Pero sí o sí Gente Bueno Bueno por ahí No sé No sé cómo Coño Se va a poder ir Uy Por arriba También se puede ir A ver si aquí Cambiamos de mapa O algo Yo es que Estoy toliado Quiero un banco Oh Y este tío ¿Quién es? Quiero un banco Pues toma banco En tu boca Amigo Quiero un banco Pues toma banco En tu boca Amigo Sí señor Vamos a quitar Eh Hongo con esporas Suelta esporas Cuando se expone A alma Eh Nah Este lo quitamos Y vamos a poner Ahora mismo La brújula Tío Que parece que no Pero me mola Y luego Esto lo vamos a quitar Que está muy bien Por cierto Para pillarle el enjambre Y así No No dejemos ninguna Ningún Ego Ningún No me acuerdo ahora ya De la moneda Vale Estamos ahí arriba Tío Hemos de abajo O sea Estamos abajo a la derecha Y ahora estamos casi arriba Madre mía Hola No intentes pasar Agustadillas Puedo olerte Hmm Guardas mucho geo Eso era geo Eh Bueno tengo un poquillo Dame geo y verás algo bonito Pagar para ver algo bonito Venga Así Y me enseña su pene Ahí tal cual A ver Come piernas Deja que te lo muestres Mira Los quieres Si de verdad los quieres Lo intercambiaré A cambio de más geo Más geo Corazón frágil Coste de muesca Va amigo Me da talismanes Que bien Eso es un objeto precioso Un bello amuleto Lo he hecho para ti Si te lo pones Te sentirás mucho más sano Corazón frágil Si te asusta morir Necesitas este amuleto Vale A ver voy a leer Los demás Este está también Muy bien Y este es más fuerte Oh yeah Pues este lo voy a comprar Así a priori A ver supongo que esto es O sea se me quedarán Para siempre No digo yo Corazón frágil Lo he hecho para ti Bueno para mi Si me acabas de conocer Igual no Este también puede estar bien Y este es muy interesante Te hará más fuerte Tus enemigos Y todos los demás Te temerán al fin Hombre cuesta 600 No sé No lo podemos pillar Venga Porque no vamos a pillarlo todo Yo que sé tío Estoy aquí por Venga sí Que luego Ya no vamos a venir Mucho más por aquí Digo yo Pues nada Escuchar Tienes curiosidad Te preguntas ¿Cómo hago mis regalos especiales? No intentes robarme los secretos Te los robaré yo a ti luego Si eres cruel Te arrepentirás Puedo pegarle o algo ¿No? Vale A ver ¿A qué no te gusta que te hagan daño? Oh Es que no te importa ¿Eres amable? Si eres amable Me darás geo Quizás no seas tan amable No intentes engañarme No creas Que soy ignorante Está Está loquísimo ¿No? A que son bonitas Estos regalos Que tengo aquí Son brillantes Peligrosos Y encantadores Los he hecho yo No tengas envidia Dame geo Y uno será tuyo Pero si te he quitado ya todo Basta Echarle a tocarlo Teo Es un incordio Ven por aquí Y enséñame el geo Enséñame el geo Enséñame el geo Muy bien Pues Guay Y aquí podemos Sentarnos así Tal cual Estupendo Vale Vamos a ver lo de los geos Esto Lo de la Uh Ah pero son diferentes Gente Son diferentes ¿Eh? ¿Cómo? Este amuleto es frágil Y se romperá Si su portador muere No me jodas No me jodas Tío ¿En serio? ¿Really, miga? Bueno, 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 bueno A ver Aumenta la salud No Encontrar un majeo Al derrotar Vale Este si me lo voy a poner Y lo voy a cambiar Por atrapalmas Gente Ya está Porque a ver Este poder No me lo puedo poner ¿No? No Pues ya estaría Yo creo que con esto Más o menos Estaríamos bien Vale El mapilla Pim pam pum Vale Por la izquierda No hemos ido todavía Y por arriba tampoco Ok Bueno Por arriba están los cruces olvidados Así que Así que nada Así que nada Vamos a ir primero Vamos a ir primero para arriba Un momentito Eh Bien Bien Gracias por funcionar Es que muchas veces No funciona Y me da ¿Cuánto geo me ha dado? Seis Es que no No sé si me ha dado más Yo creo que me ha dado Una puta mierda Y esto es todo mentira Pero Eh Que no me ha dado ¿Lo ves? La X no me ha ido ahora Tío Es que es injusto Colega Es injustísimo Pero eh No pasa nada Yo aquí A ver Ah mira Por aquí Es el mismo sitio Genial Ah que Me ha dado Muy bien No Es que me cago en todo ¿Ves que por qué no me va La puta X? Es que siempre me va Con un retraso Gente Te tengo que dar Como mucho antes Colegui Yo me cago en tu estampa Amigo Me cago en tu estampa Colega Madre mía Que manco eres Pablo Pero que haces Que se me ha dado La vuelta solo Pero es que Porque tengo tanta mala suerte Que se me ha dado Es que mira El joystick Vale Me va como una puta mierda Yo le doy para arriba Por ejemplo Y da O sea Y el joystick solo va Para arriba y para abajo A la vez O sea Flipa amigo Flipa O sea Es que O sea Todo real Lo que os cuento Nada de mentira Yo en serio Pablo Joder Me pongo de los nervios Tío Con las tonterías Seis Es que me da Bueno Siete Me da muy poco ¿No? Y este tío Me da poquísimo Igual es porque ya los he matado O algo ¿No? Pero no sé No me convence Y ahora estoy Ahí abajito Muy bien Vale Pues simplemente era por Por saber Y mirar Y todo el rollo O sea Que tampoco es Bien Tío Menos mal Que me ha ido Tío Vale Pues habría que ir A la izquierda Ah amigo Pero a la izquierda No podemos ir Pero se puede ir Es un camino Vale Pues un camino Al que yo no puedo Así que Nada Vamos para abajo Nos vamos a la izquierda 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 A ver Lo de morir Se refiere a morir Morir O sea Es que digo A lo mejor Es que te quiten Una vida O algo Digo Ostras chaval Sería como Demasiado loco Vale Pues por donde Hemos ido Antes Esta es La zona Este tío No puede dar vida O algo No menos Creo Cuanto me da 56 No está nada mal En el gordo Este Me da 56 Es un huevo Con lo fácil Que es 56 Esta tela de bien Gente No tío Hay que bajar A tope Y ir a la izquierda Buenísima Buenísima Tenía que haberme ido A la izquierda Pero bueno Es que Es que Es que Es Es flipante Pero es No pasa nada Vale Y hay que ir Hay que seguir Yendo por la izquierda Porque realmente No nos hemos dejado Casi nada ¿No? Por aquí O sea que Vale Podemos ir Por la izquierda Y ya estaría Prácticamente Ah amigo Ya me suena Esta zona Gente Ya me suena Esta zona Sí señor Sí señor Ya me suena Esta zona Oh yeah Estación de la reina Que esto estaba cerrado Lo abrimos Con el Gracias al doble Al salto de pared Este tan chuli Y creo que estaba abajo ¿No? Sí Bueno pero ahora Que lo pienso Igual Aquí hay La jirafa Esta extraña ¿No? Exacto Bueno jirafa Ya me entendéis Ya me entendéis ¿No? Ya Vale no Es que no Nos dice lo mismo Siempre Yo voy a pasar De ver A esta chica Por cierto A quien habría que ver Es al señor gusano Porque hemos recogido Unos cuantos hijos Y el nota Daba Daba grandes cosas ¿Eh? El colegui Por cierto El A ver Podemos hacer una cosa Igual Podemos mirar El mapa Bien Oh Sí que podemos Mapa directamente Genial Pues eso es lo que me interesaba Fijaos Estamos aquí Hemos ido a ciudad De las lágrimas Cruces olvidados Aquí donde Podríamos Volver Que es lo que me interesaría A mi Exacto Ostras Que chulo Tío El mapa Y todo Funciona muy bien Nido profundo Vale 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 Ahí viene Sí señor Vamos a comprar antes O ver Cuanto dinero Nos hace falta Realmente Vamos a ir a Cruces olvidados Si no me equivoco Aunque igual Me equivoco Igual Sí Eh Prefiero Vamos a viajar Otra vez A boca sucia Que creo que es más rápido Tío Y me dejo de tonterías Muy bien Ya esto no lo necesito Buenas Vale Vale El tío este Me daba la ¿Qué me dabas tú? Ah Tú me dabas corazones Y todo el rojo Ah no Mira Sí Me daba la linterna Cuesta 1800 Cuesta 1800 Todavía nos falta 400 Pero las quiero comprar Podría comprar Eh Creo que fragmento De vasija ¿No? Que sería el contenedor De alma Pero No lo vamos a comprar Podríamos comprarlo ¿Eh? Porque solamente hace falta Dos O sea Son un total de tres Para que el medidor de alma Aumente la capacidad Lo cual está muy bien ¿Eh? Porque es casi como una Es como la mitad de una vida más Para mi gusto Y Esto pues nos faltarían tres Creo O por ahí un montón Así que nada Y coraza robusta Esto tiene muy buena pinta Cuesta 200 Es útil si necesitas escapar De un apuro Este amuleto te concede más tiempo Para recuperarte Tras recibir daño Sí Bueno Si estoy rodeado Lo que sea Pues es interesante Pero ahora con el Con el Con esto Pues no creo que sea tan interesante Pero bueno La mayoría de los viajeros Toman rutas tortuosas Alrededor de los acantilados De aquí Al lado De aquí al lado Para llegar a Boca Sucia Ahora Es una caminata difícil Pero durante los comienzos del reino Era mucho más fácil Antiguamente Se accedía por un viejo camino A través de los acantilados El puente que llevaba hasta aquí Hasta allí Se derrumbó Hace tiempo Pero aún así Una enorme puerta Impide la entrada No puedo quejarme Solo hemos tenido que acomodar A unos pocos viajeros Incluso En los tiempos De mayor ocupación No me gustaría Que hordas de bichos Bajaran a Boca Sucia Me gusta el silencio Muy bien A ver que más se cuenta La ciudad de bichos La ciudad está justo en el centro del reino Pero he oído que las puertas están selladas Así que entrar puede ser complicado Un insecto sería rico Tal, tal, tal Bueno Ok Ay, que no le quería dar Es que lo es Es que lo es En fin Este tío no se cuenta nada Ahí podemos entrar Pero no vamos a entrar Y aquí a ver si me he dejado algún mapa O algo Paso nada Paso nada A ver Marcador de aguas termales Me da un poco igual Y aquí hay más marcadores O sea Simplemente Que también me da igual Aunque como digo Los marcadores Creo que son bastante útiles Me da a mí la sensación Por aquí no hay nadie Ahora No Y la puerta esta Pues seguirá cerrada Imagino O a lo mejor Uy, uy, uy Venga Vamos a usarla Que cojones ¿Cuánto nos costó la llave? ¿800 fue? Pues me parece que ya no tenemos la llave Me parece No Ya no tenemos la llave La llave estaba por aquí Y ya no está Así que Ojito Uy Entrar Me da un poco de mal rollo Ay, ay, ay Joder Que susto Madre mía ¿Qué te pasa a ti? Bienvenido pequeño Incluso he estado plácidamente dormida aquí Durante algún tiempo ¿Algún tiempo? Ah, sí, sí Bueno Ahora me has despertado Supongo que no pasa nada A lo mejor puedo hasta ayudarte Soy Jiji Madre mía el nombre Jiji Confesor Ojito Si has llegado hasta mis aposentos Debes necesitar mi ayuda ¿No? La verdad es que no Verás A veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo Como manchas negras Si no nos enfrentamos a esos remordimientos Empezamos a perder lentamente la esperanza ¿Tú también tienes remordimientos, pequeñín? Deja que te observe Un momento Ah, no Parece perseguirte ningún remordimiento ¿Qué suerte tienes? ¿Qué suerte tienes? No necesitas los servicios de alguien como yo No entiendo O sea, me acabo de gastar O sea, me acabo de gastar 800 euros Bueno, 800 geos En la loca esta Y yo que creía que iba a haber algo importante aquí Bueno, a lo mejor es súper importante la tía esta Pero remordimientos Me cago en todo, tío Pues adiós a la llave, colega Adiós a la llave, bebe, bebe En fin Vámonos por aquí, gente Y me parece que ahora podemos ir por una zona Que antes no podíamos Igual A ver, aquí nos debería dar dinero Tenemos 1435 Hola, colegui Me voy a quitar Para saber cuánto dinero Gano Ya está, no me dan más 150, eh Me ha dado 150 No me dan más, ¿no, amigo? 150 Que no está nada mal Creo No sé Vale Ahora la pregunta es Es que muchas veces hay Hay cosas que no sé De marcadores Pero bueno Creo que lo sé todo Estoy viendo si aquí hay alguna zona Ah, amigo Vale, vale, vale Abajo del todo hay una zona Que Buenísima Aquí puede ser No Aquí Aquí no Aquí está la del O es esta No, creo que es más abajo Bueno, vamos a entrar aquí Creo que aquí era lo del jardín Exacto Pues No Aquí era Vale, creo que aquí El doble salto Fijaos Puede funcionar No me lo creo Sí que me lo creo Sí que me lo creo No me lo voy a creer ¿Te puedes curar? Que tarda en la misma vida En curarte, amigo Uy, eh Vale, he tenido suerte Mira que bien Y me da esto Ahí está Y me lo rellena Por completín Vale Aquí no se podía ir antes Pero ahora Que tenemos la habilidad De saltar Paredes Pues Me da esto Muy mal rollete Vale Y ahora Como podemos ir Por aquí Muy bien Arriba parece que Se rompe eso O algo, eh ¡Lay! No me gusta mucho Esta zona, eh Eh Buenas Eh Maulek El El asqueroso Buenas Pero bueno Pero bueno ¿Qué quieres que haga ahí? Eh Voy a morir Vámonos ¿Qué haces? Puto inútil Es que ahí ¿Qué quieres que haga, amigo? Cúrate 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 Que no me No me cura No me cura Ah, vale, vale No me cura Porque yo soy Imbécil Y yo, tío Y esta mierda, tío ¿Por qué, coño? Que teníamos Un huevo de dinero Joder Que teníamos Un huevo de dinero Y ahora Me cago en su puta madre Pero porque tengo Ah, y se me Se me guarda aquí la partida De puta madre De puta madre Todo injusto No, lo siguiente Ah, espérate Lo más importante Lo más importante Espérate Lo más importante Que ahora se me ha roto la mierda Esa de puta madre Vale Vamos a cambiarnos esto Vamos a ponernos Aumenta la salud Del portador Vale Esto está roto Como veis Igual lo puedo arreglar O algo Y esto Número Eh, qué cojones Quédate, amigo Bueno, no Parece No se queda No sé Igual Igual parece Que se queda, ¿no? Vamos a hablar Con la chica esta A ver si Estos remordimientos Que yo tengo ahora Me los soluciona Disfrutaré tremendamente De este bocado Ahora Eh, como te prometí Empezaremos el ritual Vale, vale, vale Me creo que me va a dar El alma Pero por favor Oh yeah Dame Es que si soy imbécil Soy imbécil Ya estaría Y me da Bien Me da todo el dinero Vale Huevo 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 podrido Pues al final No ha salido bien Lo de los 800 Huevo podrido Huevo podrido Yo tengo más huevo podrido Sí, sí, sí Tenía dos ¿Qué es esto? Oh yeah Ah, sí señor Pues Acabamos de conocer Algo muy importante Acabamos de conocer Algo muy importante Y aquí ¿Qué tenemos? Nada, ¿no? Me imagino Oh ¿Y esto? El salvador blanco vuelve Mucho tiempo habían estado separados Y la aldea Antaño tan cálida Se había enfriado La oncilla se encontró con la fuente de ese dolor Se aferraba ferozmente a su solitaria coraza Y de repente Como si sintiera su trágico estado El salvador El salvador Volvió a parecer resplandeciente ante ella Bajo los brillantes cuernos Los ojos azabache Se humedecían Se humedecían Una mirada que solo pertenecía a la doncella Que tanto había anhelado y deseado Su salvador Se acercó Y se sentó a su lado Completamente tranquilo En ese momento Sin aliento No había necesidad de palabras De pronto la doncella sintió que le apretaba la coraza Sus garras se curvaron No se cruzaron miradas No se tocaron garras Simplemente amor compartido y silencio Juntos Oh Que bonito Y yo bailo leo de nuevo Es que me ha gustado tanto En fin Ok Este tío Obviamente es el El pringao Ese tío El todopoderoso El todopoderoso Vale Pues vamos a guardar Ahora sí que sí Lo vamos a dejar aquí Después de este pequeño susto Y nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más Adiós